existen sí como no es una buena apreciación el ecuador tiene algunos de ellos cierto nosotros queremos ahorita indagar más fuertemente todo lo que es el inventario de reguladores naturales que tiene el ecuador es único del mundo queremos contrarrestar mucho del efecto patológico que pueda tener esta enfermedad confiamos en el grupo de medios banan export inviarte a la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número uno del sector bananero de ecuador revista banan export portal de noticias web canal de televisión por internet aplicación móvil redes sociales grupo de medios banan export visítenos en banana export puntocom